Siete días del atentado que tuvo lugar en Moscú por parte de este grupo terrorista y salieron diferentes informaciones que preocupan y alertan a la comunidad internacional, diferentes discursos. Uno de los más importantes y el más alarmante fue el del portavoz del grupo ISIS, estamos hablando de Abu Husayfa al-Ansari, que llamó el día de ayer jueves a atentar de forma individual en Europa y en los Estados Unidos para apoyar a los musulmanes en la guerra que se está librando en la Franja de Gaza y además felicitó a los responsables de este atentado del viernes que tuvo lugar en el Crocus City Hall. Esta convocatoria fue lanzada, como decíamos, a menos de una semana después de este ataque que dejó, hoy confirmamos la otra muerte, 144 muertes. Sí, muy preocupante. Así es, muy preocupante. Sí, sí, lo hicieron en un mensaje recordatorio de voz de 41 minutos, o sea, bastante extenso, difundido en la red de Telegram, así lo difundieron. La autenticidad de este mensaje todavía no fue verificada, pero fue de parte de la organización terrorista del Estado Islámico y dijo que lo que se está haciendo ahora de los musulmanes en Gaza es lo que han sufrido por doble hace unos años distintos países como Siria, como Libia, Irak y Egipto y también Yemen. Sí, y lo que preocupa es este mensaje que se difundió, que les voy a leer textual una parte, lo que dice este mensaje, que fue distribuido por Al Furcán, que es el órgano de propaganda de la agrupación, y dice en un momento, agradecemos a los soldados del califato su esfuerzo y pedimos a Dios que tengan éxito para llegar a las tierras de Palestina, para combatir contra los judíos cara a cara en una guerra religiosa que acabe con todos. En este aspecto incitamos a los leones solitarios a tener como objetivo a los judíos y cruzados en todos los lugares, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Un mensaje que originalmente fue distribuido en árabe y que en una parte dice eso, ¿no? Bueno, también tildó la guerra en Gaza como una herida de los musulmanes, en la que se necesita la lucha y no solamente consignas y lees más, que era algo que veníamos discutiendo, ¿no? Desde octubre del año pasado. Esto se publicó también con motivo del mes sagrado musulmán, del ramadán, y para conmemorar los 10 años del establecimiento del califato, como bien decía Santi recién. Así es. Recordemos que el grupo yihadista del Estado Islámico reconoció la autoridad del atentado que sucedió en Moscú, en la sala Krokus City Hall, a 20 kilómetros del centro de Moscú, precisamente, horas después del tiroteo. Exactamente. Ellos automáticamente lo reconocieron y también difundieron un video de la masacre desde adentro del teatro, donde se veía a las personas disparando y desgollando también a los asistentes que estaban allí en el concierto de este grupo llamado Picnic. Picnic, exactamente. Y hoy se va a cumplir en algunas horas una semana, como bien decía Sofi en el comienzo, una semana de este atentado con tantos muertos allí en Moscú. Así que, bueno, vamos a seguir de cerca con esto que dice en pantalla, alarma terrorista en el mundo. Obviamente hay preocupación, así que vamos a ocuparnos, como siempre, de este tema.